Fue alrededor de las 4 de la madrugada en la zona de Maule, en el norte de Neuquén, es en el área de Chile, pero afectó a todo el norte de Neuquén. Se encuentra más o menos el lugar a unos 30 kilómetros de lo que es la frontera entre Neuquén, Mendoza y Chile. La característica del sismo midió 5,8 de la escala de Richter y la característica particular y la razón por la cual se sintió en gran parte del norte de nuestra provincia, es que se produjo a una superficie de 7 kilómetros. Entonces, a una profundidad de 7 kilómetros, eso hizo que sea un sismo que duró poco tiempo, pero que su intensidad se sintió por esta razón de la profundidad. ¿Daños hubo? No tuvimos que lamentar ningún daño. Sí hubo gran parte de la población del norte que se sintió y percibió la característica del sismo, pero no hubieron ni daños materiales ni en las personas y bienes y personas, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar nada. ¿Hay gente que dice algo sentido en Cutralcó, en Plaza Huín, en Rincón y hasta aquí en Neuquén Capital? ¿Esto es cierto? Nosotros hemos recibido, hicimos un recorrido a través del sistema de comunicaciones que tenemos nosotros alrededor de las 5 de la mañana por gran parte de la provincia, principalmente en el norte, que era la zona más afectada, y recibimos llamados telefónicos del área de Cutralcó y del área, un llamado telefónico de aquí de Neuquén, que hay gente que dice que logró percibirlo. Pero no son llamados aislados. ¿Pero que fueron movimientos que sintieron los edificios altos? ¿Cómo fue? En el norte no tenemos muchas edificaciones de gran magnitud, así que se tomó contacto con distintos puesteros y destacamentos del norte que sintieron el temblor. No existió un movimiento importante de las edificaciones en el norte. Aquí en Neuquén la persona que se comunicó telefónicamente no vive en edificios, vive en una vivienda normal. Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún daño tanto material como humano.